La policía turca detuvo a un ciudadano uzbeko que según las autoridades es militante del grupo terrorista Estado Islámico y autor confeso de la masacre de Nochevieja en Estambul que causó 39 muertos y 65 heridos. La agencia Reuters tiene el reportaje. El hombre más buscado en toda Europa ha sido cazado. Es Abdul Kadir Masaripov, el presunto responsable de la masacre en la discoteca Reina. Al que la policía turca ha querido mostrar así. Una imagen muy diferente a la que ofrecía aquí, justo antes de cometer el brutal atentado en el que 39 personas perdieron la vida. 17 días han tardado en dar con este uzbeko, al que trasladaban a comisaría evitando que alguien se tomase la justicia por su mano. Estaba en una casa de este barrio, en el Estrarradio de Estambul. Masaripov pertenecería al Daesh, tal y como se encargó en reivindicar la banda terrorista. Por eso es importante su captura vivo, sin inmolarse, como es habitual en los yihadistas. Su declaración podría despejar dudas sobre el entramado de los radicales en el país y sobre la autoría de este atentado que algunos han puesto en duda.